Estamos de regreso con otras noticias que destacan y que se las compartimos este año. El Fondo de Inversión Social FICE se enfocará en el desarrollo de proyectos dentro de cuatro ejes principales de intervención. Uno de ellos tiene que ver con el Plan Integral Sectorial Rural de Agua y Sanamiento Rural, según el titular de dicha instancia. Veamos. Este año, el FICE continuará con la ejecución del Plan Integral Sectorial Rural de Agua y Sanamiento, a fin de superar el 39% de cobertura de agua segura que tiene actualmente el país a nivel nacional en las zonas rurales. Hay un criterio que es que tal vez no está dentro de la casa, sino que es un puesto público y alguna otra solución que se ha identificado con los pozos que se trae el agua con mecate, etc. Eso es básico, es decir, tiene un sistema de tratamiento, pero todavía hay una situación donde las principales afectadas son las mujeres. Todavía hace falta un criterio de calidad para que el consumo sea excelente en esa comunidad. Si sumamos estos tres criterios, nosotros abarcamos la cobertura rural y estamos hablando casi un 63% de cobertura a nivel nacional. La institución también proyecta ampliar la cobertura de saneamiento básico rural a más de 20 mil personas en 40 comunidades rurales de 28 municipios del país. A nivel rural estamos en ese proceso con las próximas inversiones, estamos tomando en cuenta eso y creemos nosotros que estamos bastante cerca de las metas que tenemos para los próximos cinco años. Casi 5 mil letrinas y otras opciones de saneamiento que nosotros también hemos identificado en las comunidades que se puedan hacer donde hay agua, entonces también hay instalaciones de inodoros. Por otro lado, el FICI anunció que a partir de este 2022 iniciará un proceso de gestión de recursos para la ejecución de nuevos proyectos entre 2024 y 2026. Un proyecto grande, entonces nosotros estamos hablando de que para los próximos años vamos a requerir de 163 millones que están en un proceso de gestión, donde vamos a tener 142 nuevos proyectos que ya tenemos las fichas perfil y ahí vamos a tener un impacto en 121 municipios y casi 109 mil nuevos protagonistas. Ese es el plan maestro de preinversión que tenemos como institución.